Para la próxima vez, ¿podrías echarle más ganas? Mientras espero, seguiré feliz. ¡Hola! Oye, estaré por aquí en caso de que quieras apuntarme con un ataque de alta velocidad. Quizá me atines esta vez. ¡Adiós, mi nuevo amigo! ¡Teddy! ¡Ahora sí que hubo chispas! Me gusta esta realidad virtual, sobre todo su falta de seguridad de redes. Esta realidad virtual es tan realista. Me pregunto si habrá alguien en el chat. ¿Hola? ¡Hola! ¡Espera! ¿No van a regresar? Espero que este mundo sobreviva. Me agrada. La bromista nunca pierde porque Zoe cambia las reglas. Hablo de los cambios venideros. Ese es nuestro propósito. Es un trabajo bastante sencillo. ¡Desencriptemos toda esta realidad! El tiempo es como la marea. Todo lo que te da, también te lo quita. Pensé que mi equipo de VR no estaba funcionando, pero esto está de lujo. ¡Ni siquiera sabía que existían los chicos! Ahora solo quiero uno para que me tome de la mano y me mire a los ojos. Uno que sea lindo. La luz estelar es la manifestación de algo en tu interior que busca estallar hacia el exterior. ¡Hay demasiada gente rara por aquí! ¡Es genial! Cuando los seres de aquí miran hacia arriba, ¿creen que nosotros también los miramos? Porque la verdad, ¿no? Así que existe el yingorín y el yangorino, que giran en un patrón proyectivo entrecruzándose con la cuarta dimensión. Pero no es una función medible. Es más como un... ¡Oh! ¡Estas hojas de autorrender de VR están geniales! ¿Recordé ejecutar el script? ¡Oh! ¡Maldición! La luz del día es demasiado brillante. La noche es demasiado oscura. ¡Quiero más colores! ¿Hay algo divertido por aquí? ¡Oh! ¡Ay! ¿Qué tal por allá? La verdad, yo no confiaría en mí, pero me caería muy bien. ¡Oh! ¿Sí? ¿Me caigo muy bien? ¡Hora de hackear el sistema! El seno de 2A por el seno de B menos C por X, más el seno de 2B por el seno de C menos A por Y, más el seno de 2C, más el seno de A menos B por X, equivale a cero. ¡Sí, es lindo! ¡Oh! ¡Me gusta cómo la refracción atmosférica está favoreciendo las ondas cortas intensas hoy! Todo sistema tiene una debilidad. ¡Vamos a encontrarla! ¡Oye! Voy a tener nuevos amigos, nuevos amigos aquí, y va a ser genial porque ellos son geniales, y tendremos una fiesta genial con pastel y otras cosas. ¡Oh! ¿Debería ser pastel lunar de chocolate o pastel lunar de fresa? ¡Oh! ¡Pastel de chocolate y fresa! ¡Lo siento! La belleza siempre trae consigo lágrimas, incluso cuando somos felices. ¿Ya terminamos con esta realidad? ¿Hola? ¡Hola! ¡Oh! ¡Supongo que eran nuevos en esto del PvP! El cielo me llamó, y yo acudí. Fue bastante asombroso, aunque esto también me agrada. Se supone que debo darles un mensaje, pero no me acuerdo del patrón sónico. Me gusta todo lo que me rodea. Las criaturas y las plantas. ¡Oh! Reiniciando el sistema desde adentro. Vamos a reescribir la anulación encriptada con un cifrado caótico, metaclave y un código espacial. ¡Esos ni siquiera son palabras reales! Yo quiero, quiero ir a algún lugar, lugar, lugar. Ok, estamos adentro. No me enloquecen los chicos, es solo que aún no tengo novio. El alba y el ocazo son lo mismo, así que existen dos yo, o podría estar mintiendo. Me llamo Zoe, pero es solo el nombre de Miss Morph. Hola chicos, así que viene un cambio cósmico, posible apocalipsis, crepúsculo de los dioses, bla bla bla. Ya recibieron el mensaje. Traigo un mensaje para todos ustedes. Una advertencia, un signo. Pero primero quiero ver los estrellos en el aire. Derrumbando cortafuegos como si estuvieran ciegos. No mires a un dios a los ojos, ni vueles dentro de sus orejas. Y salto, saldito, y brinco, brinquito. Realidad alternativa en línea. Hora de soltar los bugs. ¡Soy la más mejor! No puedo creer que todo esto es generado procesualmente. Todo estará bien. No te preocupes al respecto, Zoe. Las cosas se rompen todo el tiempo, como la realidad, los planetas. Ya sabes, las cosas. Aquí voy, lista para la aventura. En este lugar, aunque no conocemos su nombre. No tiene importancia. El cielo se compone de miles de millones de explosiones ardiendo a lo lejos. ¿Cómo podrías no querer verlas? Yo las vi. Eran bastante geniales. Me pregunto quién estará por aquí. ¿Sabes algo? No hay suficientes unicornios aquí. Quiero divertirme y hablar con alguien que no sea yo. Aunque también soy muy buena escuchando. Hola a todos, somos Zoe y los vamos a hackear. Todos crecemos. Bueno, tú ya te moriste, pero... ¿Me entiendes? Otro noob muerto. ¿Qué le gusta a los chicos? Cada vector aparente es en realidad un aparalaje. Aquí es mucho más así. Las cosas cambian por completo para que puedan ser iguales, pero también completamente diferentes. Nadie tiene que crecer si no quieren hacerlo. O tal vez si quieren. Sé que yo no. Las matemáticas son hermosas. Todo a nuestro alrededor son hermosas matemáticas con las que podemos rehacer el mundo. ¡Hackaré el sistema después! ¡Primero, saltar la cuerda! El ojo que siempre busca el camino seguro se cierra para siempre. Hay agujeros en la realidad. Y en las donas. ¡Rayos! Definitivamente debieron poner este sitio en encriptación híbrida, pero no lo hicieron. La rueda gira. El día se convierte en la noche. ¡Hora de crear colores! Targón tiene reglas, pero... ¡Ey, vuelvo ya divertirme! ¡Eso fue súper increíble! ¿No? No intentamos comprender el sentido que no existe, así que estamos intentando compartir eso contigo. ¡De nada! Cada día, cada temporada, termina. Y comienza algo nuevo. ¡Hora de celebrar! ¡Hora del pastel lunar! chocolada polvo y ocaso el final es el comienzo nadie libre le teme a las travesuras esta realidad es súper tranquila debería venir a ti cada milenio me gusta eras un cabeza de popó si todo esto no fuera tan bello no me importaría que esté a punto de cambiar existe una ilusión de la realidad pero no es real real como si estuviera a un lado y adentro y adentro y a un lado pero nunca encima ahí no importa sólo estoy bromeando bueno en realidad no esta simulación es increíble hora de la siesta para ti las estrellas son muy traviesas también las nubes de gas vuelen a flatulencias algo bueno va a pasar con brillitos adiós y pero verdad que es mejor con chispas y más colores voy a bailar con mis super pantalones porque de otra forma estaría desnuda tengo que inventar un juego nuevo uno en el que los mortales puedan jugar sin morirse estamos rodeados de nubes llegará el día en el que todos tendremos que cumplir con nuestro destino este día es el viernes de tacos jajaja más pastel lunar de chocolate para mí alguien quiere acompañarme a ese líquido que me llega hasta los tobillos hola hola el sol y la luna ascienden a tiempo se convierten en ceniza y júbilo la montaña lo toma todo el cambio se aproxima oye puedes decirme tus secretos te prometo no contarlos a todos la bromista nunca pierde porque soy cambia las reglas quiero divertirme y hablar con alguien que no sea yo aunque también soy muy buena escuchando mientras espero seguiré feliz sonríe por favor que son todas esas ondas negativas nunca sobran los bolsillos para estos hechizos si no me haces caso destruiré tu mundo probablemente no pero podría alguien quiere acompañarme a ese líquido que me llega hasta los tobillos hola hola la rueda gira el día se convierte en la noche hora de crear colores polvo y ocaso el final es el comienzo el sol y la luna ascienden a tiempo se convierten en ceniza y júbilo la montaña lo toma todo el cambio se aproxima está lindo el tiempo no espero que este mundo sobreviva me agrada así que existe el yingorín y el yangorino que giran en un patrón proyectivo entrecruzándose con la cuarta dimensión pero no es una función medible es más como un sus vidas son breves pero me encantan los destellos estos son poquis feo pero de una forma tierna me gustaban tus estrellas pero no eras tan genial como creías hola chicos así que viene un cambio cósmico posible apocalipsis crepúsculo de los dioses bla 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 ya recibieron el mensaje más para mí eres mi rival prepárate para ser destruida existe una ilusión de la realidad pero no es real real como si estuviera a un lado y adentro y adentro y a un lado pero nunca encima ay no importa solo estoy bromeando bueno en realidad no me gusta como la reflexión atmosférica está favoreciendo las ondas cortas intensas hoy no te estoy atacando estoy expresando mi desagrado espera ¿no van a regresar? te chiquitín más bonito eres adiós ying pero verdad que es mejor con chispas y más colores soy la única que puede ver esto adiós mi nuevo amigo quieres aprender a jugar a las estrellas burbujeantes hola oye estaré por aquí en caso de que quieras apuntarme con un ataque de alta velocidad quizá me atines esta vez paradigma de retroecano temporal eres demasiado engreído me gusta tu pelo y tu ropa son tan bonitos es tan chistoso volvernos mejores amigas oh eres precioso podría comerte oh wow eso está completamente fuera del mandala siquiera te das cuenta de que le gustas la luz estelaria es la manifestación de algo en tu interior que busque estallar hacia el exterior hablo de los cambios venideros ese es nuestro propósito es un trabajo bastante sencillo quiero acariciarte todo estará bien no te preocupes al respecto Zoe las cosas se rompen todo el tiempo como la realidad los planetas ya sabes las cosas malo malo dragón espacial malo el ojo que siempre busca el camino seguro se cierra para siempre no me enloquecen los chicos es solo que aún no tengo novio oh que bonita quiero que seamos amigas por favor de ti ahora si que hubo chispas los arco iris dobles son tontos tú eres tonta hola soy Zoe y tú eres real no eres es real es decir si eres real yo te descubrí quiero decir y me quiero morir la 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 lulu la la lulu